Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Pazo, soy coach experta en abuso nazisista y hoy quiero hablaros de algo que muchas personas con las que trabajo me preguntan o les cuesta entender, y es cómo hago para normalizar el abuso y por qué me siento tan culpable con lo que yo estoy viendo en mi familia nazisista y esto es debido a las costumbres de la familia nazisista, todo aquello que se ha convertido en hábito en la familia así que hoy os quiero contar todas esas reglas no escritas y el por qué, o sea, cómo hacemos para que esto sea luego normal en casa entonces, pues cada familia, o sea, nazisistas o nazisistas, cada familia tiene esas reglas no escritas son reglas que no se dicen ni se escriben, simplemente se aprenden porque todos lo hacen todos en casa lo hacen, pues a lo mejor en casa hay el hábito de comer cocido los domingos me invento, ¿no? vale, entonces, al ser algo que todo el mundo hace, pues se acaba sintiendo como parte de la familia como algo que nos une, ¿no? pues todos comemos mucho, o todos comemos poco o todos somos muy deportistas, o todos somos muy de fiestas, ¿no? pues siempre hay como unas ciertas cosas que forman parte de pertenencia a la familia Martínez, Pazo, Rodríguez me lo invento, ¿vale? entonces, si tú eres de la familia, normalmente tú también sigues esas reglas es como, ah, sí, tú eres uno de los nuestros, ¿no? y, ¿qué es lo que pasa? que como todo el mundo lo hace, ¿no? es lo habitual, y es lo normal en la familia ¿no? y cuando, ¿qué pasa? que cuando eres niño o niña no tienes ni el criterio ni la madurez para cuestionar lo que los adultos de tu entorno lo hacen ¿no? y te puede ocurrir, o quizás sentías de niño o de niña que algo no estaba bien, ¿no? que algo de estas cosas que se hacen en casa como que no lo sentías como bueno, ¿no? pero como tú eras el único o la única que lo veía te sentías raro y te callabas, ¿no? y ya de adulto estás tan habituado habituada a normalizarlo y justificarlo que ya ni te lo cuestionas ni te lo planteas, ¿no? entonces, si tu madre tiene unos ciertos comportamientos tú dices que mi madre es así no, pues es que mi madre es muy exagerada es que mi madre pues no sabe hacerlo de otra manera, ¿no? y lo justificas como, bueno, pues es lo que pasa siempre en casa, ¿no? y entonces, estas son como las reglas que tú has aprendido en base a comportamientos que se repiten, que se repiten, que se repiten una y otra vez en casa de manera habitual ¿y qué pasa cuando tú rompes las reglas, ¿no? cuando tú dejas de cumplir con estas normas te vas a sentir culpable de fallar al resto de la familia, ¿no? de no serles fiel o de no ser leal a la familia, ¿no? entonces, portarte bien significa cumplir con los mandatos familiares con hacer lo que todos hacen pues lo que mamá, papá, abuela, abuelo, tía, tío nos muestran en cómo relacionarnos con los demás y entre nosotros, ¿no? entonces cuando tú tienes una familia nazisista ¿no? cuando mamá es nazisista estas reglas no escritas muchas veces son incoherentes, ¿no? por ejemplo ella siempre tiene la razón y nunca tiene la responsabilidad ¿no? cuando ella decide algo pero si sale mal la culpa es tuya ¿no? entonces este tipo de cosas las reglas de una familia nazisista son incoherentes en segundo lugar cuando no las cumples si bien tú ya te sientes culpable porque dejas de ser leal a la familia mamá lo recrimina fuertemente ¿no? o duramente con castigos de silencio con desprecios con insultos con embullaciones con burlas ¿no? y entonces hoy quiero contaros esas reglas no escritas de una familia con una madre con una abuela nazisista ¿no? esto también vale para padres madres abuelos ¿no? y que nos llevan y que son todas esas reglas no escritas que nos han llevado a normalizar los comportamientos y formas de relacionarnos de la infancia a no cuestionarlas y lo peor de todo a sentirnos enormemente culpables cuando no las seguimos ¿si? pues venga vamos allá os voy a contar los 11 hábitos de la familia nazisista que nos hacen sentir culpables y que nos han hecho normalizar el abuso entonces en primer lugar es dar la imagen de familia perfecta ¿no? de de cara afuera siempre tienes que dar esa imagen de que sois todos súper trabajadores los niños súper estudiosos sacan buenas notas súper obedientes súper algunos ya son la imagen además de perfección física ¿no? que es súper importante para mamá nazisista ¿no? porque forma parte de su estrategia de abuso lo segundo ¿no? bueno de hecho hay muchos niños que cuando están fuera se sienten como mimados por mamá o como atendidos y en cuanto llegan a casa se vuelven a ser ignorados ¿no? el segundo es el secretismo ¿no? es no se habla de lo que pasa en casa fuera de casa ¿no? es como los trapos sucios se lavan en casa esto es una gran frase de la familia nazisista ¿no? y demás familias ¿no? pero en el caso de la nazisista es especialmente importante por lo que decíamos del punto uno de dar esa imagen de familia perfecta entonces si yo cuento los trapos sucios de casa afuera pues ya no somos perfectos somos humanos y eso una mamá nazisista no lo quiere ¿vale? y el tercer punto es que o sea no solo no se hablan las cosas de casa fuera de casa sino que tampoco se habla de lo que pasa en casa en casa entre los miembros de la familia ¿no? todo se va metiendo debajo de la alfombra el cuarto punto es donde si se habla se habla a las espaldas ¿no? se critica a la otra persona cuando no está entonces así mamá nazisista hablará de su hermana ¿no? vas a su casa te comes la comida de tu tía y dices ah que rico está todo pero luego cuando llegas a casa dice ay es que mi hermana no sabe cocinar yo como hizo esto pues le salió quemado ¿no? y tú como niño o como niña a lo mejor oyes eso y dices tú pero no le dijiste a la tía que estaba todo muy rico porque dices esto y tu madre te manda a callar calla y no molestes ¿no? no cuestiones ¿Vale? Entonces este es otro hábito y que vas aceptando porque te mandan callar ¿Vale? Entonces hemos dicho familia perfecta y luego en las comunicaciones no se habla de lo que pasa en casa fuera de casa, tampoco se habla de lo que pasa en casa entre los miembros de la familia y además donde sí se habla a las espaldas ¿Vale? El quinto, siempre hay un miembro de la familia sobre el que caen las culpas sobre que caen las bromas pesadas, muchas veces sarcásticas de la casa ¿No? Es como que es como la oveja negra ¿Vale? Que esto ya lo he contado en otros vídeos ¿No? Sobre los roles de los hijos narcisistas Pero esto es especialmente... ¿Por qué lo pongo aquí? Porque en las comidas de familia muchas veces siempre hay uno del que hacen broma ¿No? Que normalmente es el que sienten más débil o el chivo expiatorio Y entonces pues todos los hermanos mayores hacen broma de él o de ella Incluso la broma a veces la inicia el padre o la madre narcisista ¿No? O simplemente mamá narcisista se calla y permite ese abuso ¿No? De los mayores hacia el pequeño o la pequeña ¿Vale? Entonces ahí a la quinta El sexto es no molestes con lo tuyo Que lo único importante es lo mío Y lo mío es lo de mamá narcisista ¿Vale? Entonces se te niega tu capacidad O sea, tu derecho a estar triste, a estar mal La única que puede estar triste o mal es mamá Y tú además tienes que animarla ¿No? Vale El séptimo Esto ya lo dije al principio como ejemplo Y ahora lo repito Mamá narcisista siempre tiene razón Tú no puedes cuestionar lo que ella dice Su perspectiva, sus sentimientos, sus problemas son lo único importante Tu perspectiva, tus emociones, tus necesidades son invalidadas y pisoteadas por las de mamá narcisista ¿Vale? Entonces si tú tienes frío y ella tiene calor Pues mamá te negará que tienes frío O sea, no hace ningún frío ¿No? Cuando el frío al final es una sensación personal ¿No? No es algo que te puedan imponer ¿No? Pero tú ya vas cogiendo el hábito De casi preguntar si tengo frío o no ¿No? O si tengo hambre o no O si tengo sueño o no ¿No? Algo así tan Que si lo piensas es loco ¿No? O sea, como alguien te puede sentir por ti Esto no tiene sentido ninguno Entonces, la octava Mamá narcisista siempre tiene la razón Pero luego no se hace responsable de nada ¿No? Entonces si pasa algo El problema es de papá, es de su hermana, es de sus hijos, es de cualquier persona que esté a su alrededor ¿No? O incluso ya de otros entes, ¿no? Es el gobierno, es esta situación que tenemos, es la pandemia Hay 20.000 excusas y son muy creativas en cuanto a buscar responsables para señalar con el dedo ¿No? Echar culpas fuera La novena Mamá narcisista se mete en todo lo tuyo ¿No? De niña o de niño, lee tu diario, critica tus amistades o incluso te impide verlas Te obliga a estudiar lo que ella quiere Y ya de más adulta se puede meter en tu relación de pareja En cómo educas a tus hijos Pero no en modo consejo ¿No? Como cualquier persona te puede decir Oye, pues esto yo lo veo así ¿No? Pero luego te deja libre para que tú decidas No, mamá narcisista te impone cómo tú tienes que funcionar en la vida ¿No? Esa es la diferencia Y incluso puede contarle a los demás intimidades tuyas Que le has dicho que no cuente O que se dan por supuesto que es algo tan íntimo tuyo que no se debe contar Y ella lo cuenta a los cuatro vientos sin ningún pudor ¿No? Esta es otra Esta sería la nueve ¿No? Que no tienes intimidad ni derecho a poner límites La décima Es una Que hay como una lealtad familiar implícita Que en caso de ser rota Es castigada con silencio, crítica, aislamiento y burla ¿Vale? Que bueno, como decía antes ¿No? La lealtad familiar es algo normal ¿No? Hay cierta Esa lealtad familiar lo hay en casi todas las familias Pero el tema con la lealtad familiar de una familia narcisista Es que si no eres leal El castigo es muy duro ¿No? Y se te acaba aislando Acaban diciendo que estás loco o loca Y te apartan del resto de miembros ¿No? Para que no Les hagas abrir los ojos Y por último Hay como una jerarquía ¿No? Generalmente va desde los más mayores a los más menores A los más pequeños Como hablo Dios Entonces Esto vale para abuelo o abuela O sea Del sexo masculino o femenino ¿No? Entonces Si la abuela es narcisista Mamá narcisista Será Sumiso O sumisa De cara a su madre Y narcisista De cara a sus hijos Y luego sus hijos Pues podrán ser narcisistas O podrán ser empáticos ¿No? Siempre hay unos que son Repiten patrón De narcisista Y otros En el trauma Se mueven hacia la sumisión Y esto es Lo que os quería contar Estas son las Diez hábitos Las diez reglas De mamá narcisista Que viviste desde pequeña Y que te han hecho Ver como normal Lo que pasa en casa ¿No? Y os las cuento Para que empecéis a ver Que esto no es normal No es normal Que haya que estar Poniendo una careta De todo va bien Cuando las cosas no van bien No es normal Que alguien te dicte Desde fuera Que necesitas O que quieres O que te gusta No es normal Que no se hablen Las cosas en casa ¿No? De cuando hay una diferencia De opinión Porque ahí es donde Se fortalecen Las relaciones Vamos a hablarlo Vamos a ver Cómo lo solucionamos Porque tú y yo Podemos tener Una perspectiva diferente Pero necesitamos llegar A un punto de encuentro Si tú y yo Tenemos que convivir Y tenemos que relacionarnos Y a ver Que no me líe más Y esto es Así que bueno Pues si tú has nacido En una familia nazisista Y te gustaría tener Ayuda Para salir de esto Pues yo te puedo ayudar Hago sesiones individuales Con las personas Y también hago Un coaching grupal ¿Vale? Ahora estamos trabajando Con un grupo Que acabará Dentro de dos meses Y empezaré a A hacer grupo Pues en un mes Así que si te interesa Cualquiera de las dos opciones Pues escríbeme aquí O mándame un mensajito Y vemos cómo Podemos empezar A trabajar juntos Y si no Pues espero que estos vídeos Te sirvan de mucho Si quieres preguntar algo Comentar algo Yo estoy encantada Los leo todos Y respondo normalmente rápido Pero bueno Tú tranquilo o tranquila Que yo los leo Y respondo en cuanto pueda Así que nada Os deseo una feliz semana Y os mando un besillo muy gordo Chao chao